Atención Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, esta noticia es para todos los viejotequeros. Que Horacio Grisales, este sábado a las 9 de la noche, interpretará música tropical, tributo a Pastor López, acompañado por Michel Urdaneta, interpretando este, un gran tributo a Nelson Enríquez, acompañados por el marco musical de nuestro combo más tropical. Porque es que, ustedes lo saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, lo bueno que vamos a pasar este sábado a las 9 de la noche, con la viejoteca de Telemedellín. Aquí te ves, carajo. ¡Gracias!